Tres Tarefa Lo que mejor consigo de la jugo en el que cierras los tiros. Vuelves a tirar de nuevo sin pedo, güey. Ah, sí, tira y responde muy rápido. Sí. Tira, arponcito, señor. Tengo un vato. Yo también. Pero voy a ganar el cofre. Ahí salió este pinche putón. Ayúdame. Puta. Ya está hecho el... Ya, el Uriel ya está hecho el paro. Sí, ya. Uff. Iba a matar el abato. Los chingados están a poca madre ya del otro lado. Venga. Él lo quiere. Venga, venga, venga. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. ¿Quién está en las casas? Está ahí. A la madre. ¿Quién se ha tiroteando allá arriba? A la madre. Ven, 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 ven. Charly, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Otro. Aquí, aquí. Juntense, juntense. Hay, voy. No, 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 no. Quack. ¡Qué tal! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ay, güey! Casi me matan, güey ¡Aquí también, güey! ¡Me bajaron un chingo de vida! ¡Cúrense de pedo! ¿Por qué? ¡Me bajaron un chingo de vida estos perros desgraciados! Del otro lado hay gente, güey. Ya escucharon qué ruido de este lado. Güey, tenían armas bien feas, güey. Y eran bien carteros, no mames. ¡Puta madre! Nos revivieron aquí en la carota, güey. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lleguémosle, lleguémosle! No te adelantes tanto, Charlie. No te adelantes mucho. ¡Ayúdenme! ¡Ay, qué pedo! ¡Maldito! ¡Buena, buena, buena! ¡No, no, no! ¡Tómeme aquí! ¡El puto me llamó! ¡Ayúdenme, Uriel! ¡Ayúdenme! ¡Te lo quiero fornicar, ayúdenme! ¡Uno! ¡Vale, culero! ¡Bueno, bueno, átero! ¡Uno menos! ¡Buenos! ¡Nos y dos menos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, dedo, mayo! ¡Bueno, a ver! ¡Fuego, a ver! ¡Qué esfuerzo! Es uno nada más, falta uno nada más Está ahí, en la estructura Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Es ese, es ese, es ese Entre los dos, entre los dos Atrás de Twitter Ah, ya habían levantado el Charlie, muy buena Es Canelo, debe de quedar otro perro Y si nos pueden levantar Estructura, construye Charlie, construye Atrás de Mario, atrás de Mario Ah, el perro se vino Ah, me mató a mí, güey, me mató a Mario Listo Voy a levantar, antes de que me muera Aurel, Aurel, levántame Y a mí, revívanme Ve a revivir al carnal, güey Ok, no chingadas, ¿dónde estás aquí? Ya, mi tarjeta ya la tienen, mi tarjeta ya la tienen Esa es el útil semi carnal Yo he hecho, te lo he hecho aquí Me dio un armonazo al vato en la cabeza, güey Con madre, güey Yo le di un toquecito Sí Con la escopeta ¿Puedo agarrar esta arma azul? Dale hermano Toda tuya Necesito botiquines o algo, güey Aquí hay una fogata, marido ¿Dónde, güey? Acá Ah, sí, vamos a acabar Corra, corra Corra, corra, por favor, corra Igual es la primera, güey Ah, pero sí está lejos Como dice el, como se llama el, el jugador de Gears, el pleito Estamos encodidos Corra, carajo, corre Esa es la deck de Pyro, que se adelanta, uffc, machín, güey Que tan lejos queda la zona Y ya lo ha marqué a 200 metros Voy a poner una saltadera porque quiera Pues es que se separaron Se separaron mucho Ustedes Ay casi me mata un pinche dinosaurio No mames Esto madre si es cierto Aquí lo estoy viendo de acá arriba Ahí puse una saltadera por si la quieren agarrar Si es que alcanza A ver si alcanza y si me deja tu amigo Voy a mamar Si llegas Mario es la primera zona No Ariel no te vayas para allá No voy aquí Pero si ya había marcado acá Allá está el pinche monstruo ese Ah, ah, madre de Ariel Ahorita te doy las vendas tu Mario ¿Dónde me senté? Aquí estoy yo Aquí estoy yo Creo que Charlie está peleando Ahí está ese Charlie ¿Dónde estás? Ahí voy Ahí está Ahí está Agarrando Que me acabe Cuídame 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 No, ni idea Dónde está ¿Dónde están los que escuchan aquí? Ahí es mi chabulo Ahí viene el vato Ahí viene el vato Ahí viene el vato Cuídame Cuidado está aquí en el árbol Hay otro wey en el arbusto Hay otro wey en el arbusto Ponde el tiruriel Al tiruriel Al tiruriel Al tiruriel Me maté un cabrón Por madre que si traía botiquín el vato wey Me estoy curando Si Aquí hay un Tenía dos de vida Pero mames Por aquí me matan El carro Agarren el carro Porque nos vamos a ir en ese Vámonos 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 Marca 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 Oye Oye Hoy tiene No pero con el бер Vamos Con mi carro Con mi hyper memorial Brent Que sanato, que juego que te hago, Iván Uy, wey, lleguemos aca, aquí recto Entrando, entrando, luego, luego Aquí muero, aquí muero Abajo hay una fogata Espérense, espérense, miren, está aquí Bien, aquí le falta esto A mi me dijo uno A este llevaron mis pistas Mira ese botete que está aquí ¿Quién se está peleando? Abajo es acá, se están peleando ¿Dónde estamos? Eh, pues si tienen con que además Uy, que huevos ni tengo Chequen el, 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 el Abaja, que la ha chingado Acá hay otro vato Ay, cabrón Ay, cabrón Qué estupido Como dan Pautas Muerto Muerto Atá, atá, atá Atá, atá Vayan por mi tarjeta Acá está el vato Acá está el vato, acá está el vato Se está peleando Ayúdenme 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 Cúrenme Cúrenme No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Ay, perdón Aquí está la de esta, aquí voy a ponernos una saltadera Agarren la saltadera y vámonos Venturiel, acá vemos como consigues armas Acá está la saltadera Ve allá a la torre, voy a hinchar la torre Acá hay gente en el autosilema, ponganse el tiro Si llegasen a ver un fusil que nadie escupe Yo tengo uno, sube Aquí ellos durieron Durieron ¿Arriba? Si Tienen Tienen Volta Arriba la torre, Uriel Voy por el de la torre también Ahí se cayó Al cabo yo tengo una subfusil morada Tejé balas durieron También Casi Tienen líneas Yo no Balas que tengan de esa obra ¿De cuáles quieres? Fusil, su fusil y escupe... Bueno, fusil, su fusil Tengo de todo No Ya, ya, con eso Con eso, con eso, chale Ah, sí, menos, sí, menos Ey, eh, eh, acá, acá Tienen los cofesas Ah, ok ¿Hay gente? Ah, ya vi, ya vi No Nightfire, está muy lejos, está muy lejos Yo sí le doy Ah, bueno, si tienes con que darle Dale, dale Aguas, 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 aguas Estaban blanqueados también, dejen de allá Dele, puto Pensé que no le iba a dar Cúbrete, Uriel, cúbrete Ahí está ahí Ahí viene como que un monstruo, güey No, pero no, no puedo hacer nada aquí Están a la pela aquí 23, blanco Otro está en la cabeza, 23 Están bien en blanco Sí, están en blanco los botes Y acaban otro No sé si ya están todos los baldes Pero no sé cuántos tengan Vamos a agarrar la saltadera Vamos a agarrar la saltadera Abrir las alas para abrirnos Del otro lado Ah, cabrón Oye, oye, poco madre Aquí están Ah, no mames wey, que puntería tienen Álzalo, álzalo Vente, vente, vente Véngase para acá, para acá, para acá Ahí mire, ahí mire Aquí, salte de ahí wey Ahí está, ahí está bien, ahí está bien Ahí está bien, ahí está bien Ya se toparon con otros batos wey Váyanse por abajo, váyanse por abajo Roden, Roden, ahí por dónde va el Uriel No, pero eso no se puede decir No, pero eso no se puede decir Este Ay wey, me he hecho un partidado en Mastral Hard Uh, wey está por arriba Sí No, pero eso no se puede decir Ah, me he hecho un partidado en Mastral Hard Mastral Hard Ah, me he hecho un partidado en lápides Mamadas wey, le di un chingo de vez a salvar Maté a dos ¿Ya lo bajaste? Si ¿Cómo van ustedes? Es que no pude agarrar nada wey No, ni yo wey No, no tengo nada de vida Ya me mataron, ahí quedaron balas Escopetazo No wey Ya me mataron Estuvo con madre la pinche partida wey Si, estuvo de poca wey No, no se murieron wey